Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a vuestra casa Donde en esta ocasión Os voy a recomendar Una sensacional aplicación para Android Que como es lógico vamos a poder descargar De manera totalmente gratuita Desde el Play Store de Google La tienda de aplicaciones oficiales para Android La cual se llama Smart Screen On Off Una sensacional aplicación con la que vamos a poder conseguir Que nuestro terminal Android Luzca de funciones que no están especialmente integradas O diseñadas para él Unas funciones de otros terminales de gama alta Las cuales seguramente os van a gustar muchísimo Ya desde aquí yo mismo os lo recomiendo Pues bien, una vez instalada la aplicación La vamos a abrir Y simplemente vais a ver que esta es la interfaz de la aplicación No tiene más Tenemos un botón a la izquierda Que nos indica que el servicio está apagado Un botón para desbloquear la versión Y tenerla completita Ya que hay algunas opciones que son de pago Y un botón para desinstalar fácilmente Cuando digo un botón para desinstalar fácilmente Es que esta aplicación se ancla en nuestro terminal Ya que se ancla en administrador de dispositivos Administrador de notificaciones, etcétera, etcétera Y para desinstalarla Si no cuenta con este botón Primero tendríamos que ir a los ajustes de Android Y en administrador de dispositivos En administrador de notificaciones Quitar la persistencia que logra esta aplicación Bien, lo dicho ¿Qué podemos conseguir con esta aplicación que se llama Smart Screen? Pues cosas tan chulas que os voy a explicar ahora Mira, primero vamos a habilitar el servicio Ya lo tenemos en Home Y estaría la aplicación ejecutándose en segundo plano Una de las cosas que tengo que decir Que aunque tiene muchas funcionalidades Ya que está siempre encendida esta aplicación No gasta demasiada batería Y es una aplicación muy, muy, pero que muy chula Mira, lo primero que tenemos Es Shake Sensor Donde estas dos opciones a mí no me acaban de gustar Sería para agitar el terminal Que se bloqueara o desbloqueara la pantalla No desbloqueara o bloqueara Si no se despertara el terminal No saliera la pantalla de bloqueo de Android Estas dos opciones yo no las recomiendo Ya que son un poco molestas Y sobre todo en la versión gratuita Pero bueno, vamos a pasar a lo interesante A ver La primera opción que está marcada Es Reconocer when the bit is in pocket Esto significa que con esta opción tildada El terminal va a reconocer cuando está El sensor de proximidad Cuando está en el bolsillo Para protegerlo sobre desbloqueos indeseados Ahora viene ya lo realmente chulo Por ejemplo, Proximity Sensor Significa que al suipear por encima del sensor Que normalmente está en la parte de arriba Al suipear las veces que pone en la bolita Esta que podemos ver aquí Vamos a, en el primer caso Apagar la pantalla Perdón Y en el segundo caso Encender la pantalla También hay un Time of Delight Un tiempo de espera Aunque estas opciones normalmente son Solo para los que compren la versión Unlock Vamos a ver si podemos En la primera opción Como veis Solo vamos a poder contar con una pasada Si queremos ajustar esto Ya tenemos que ir a la aplicación de pago Bueno, ¿Qué significa esto? Proximity Sensor Pues que al pasar el sensor Por, o sea A pasar nuestra mano Por el sensor de proximidad Una vez La pantalla se apagará Y en la opción de abajo Si la pasamos otra vez La pantalla se volverá a encender Vamos a comprobar Si va fino o no Ya que los servicios están activos Como veis La pasamos por encima Y se apaga La volvemos a pasar por encima Y se pone en la pantalla de bloqueo Vamos a desbloquear Y vamos a hacer lo mismo Como veis Es súper fino Y se vuelve a activar Esta es una opción Muy buena Pero muy buena ¿Qué más tenemos? Si seguimos bajando Tenemos una función especial Para los terminales Que cuenta con Smart Cover Con la funda Smart Cover Esta es una opción Que nos permite Habilitar esto Por prevenir cuando entra Retrasar, adelantar Cuando entra en el Smart Cover Y también tiene un tiempo De delay O sea Un tiempo de espera Para que se habilite la opción Gravity Sensor Esta es muy interesante Como veis Tengo las dos primeras opciones marcadas Debeis On Hand Screen On Significa que mientras tengamos El terminal en la mano No se va a bloquear la pantalla O sea No se va a saltar Aunque lo tengamos en 5 segundos 30 segundos No va a saltar la pantalla de bloqueo Y la segunda Significa que cuando lo dejamos en la mesa O cuando lo recogemos de la mesa O de una superficie plana El propio terminal El propio terminal Se va a encender O apagar la pantalla Esto es muy muy interesante Vamos a probarlo Vamos a cogerlo de la mesa Y como veis Se ha bloqueado Ahora estamos viendo nosotros Nuestro Android Y si lo vuelvo a dejar en la mesa Se debería bloquear Vamos a hacerlo Vamos a dejarlo Ahora parece que nos va a dejar un poco mal Don't do love the skin when you do this Facebook Bueno, esta opción es de pago Y sería para que detecte nuestra cara Voy a salir de la aplicación para que lo veáis Lo que os he dicho antes Ahora estamos viendo nuestro Android Al hacer el movimiento A dejarlo en la mesa Se tendría que autobloquear No se ahora mismo que pasa Como veis Al dejarlo en la mesa Se bloquea Y a cogerlo Se enciende la pantalla Vamos a hacer lo mismo Lo estamos leyendo Lo pongo por aquí Lo apoyo en la mesa Es que hay poco recorrido Lo voy a leer otra vez Vamos a hacer que estamos leyendo la aplicación Pim pam Y ahora Lo voy a dejar en la mesa Y el solo ya se ha bloqueado Al moverlo Ya se vuelve a desbloquear Vamos a seguir Eso es que he pasado por el sensor Vamos a seguir Explicando de que va la aplicación Con lo poco que nos queda que explicar Pero ya os digo que es sensacional Vamos a abrir de nuevo Y Hemos pasado en MarkCover Gravity Sensor Esta última acción La podemos habilitar Porque es de pago A no ser que queramos Comprar la versión de pago Cosa que recomiendo Ya que es una aplicación muy buena Smart Unlock Para que el terminal No se No se bloquee No se apague la pantalla Siempre que te hemos conectado Con una red wifi Simplemente habilitando esta acción Eso ya sería posible Lo mismo Esta acción es de pago Y después tenemos Opciones interesantes Como Una que sí Que nos va a permitir Desde su versión gratuita Que es doble tap On status bar Para que la pantalla Se apague Esto es Muy parecido Al knock off De los terminales de LG Que simplemente Clicando en la barra de estado Vamos a apagar A bloquear fácilmente A apagar fácilmente la pantalla Vamos a encender de nuevo Y como veis La otra opción Que sería para encenderla Como es lógico Que es la más buscada Por la gente Para simular totalmente La función De los terminales LG Como el LG G4 LG G3 LG G2 Etcétera Esta otra función Que sería para despertarlo Haciendo lo mismo Doble toque de la pantalla Esta es una opción Que solo está disponible De pago Yo os digo Que es una aplicación Que yo recomendaría Su compra Después tenemos Los sonidos de efecto Para screen off Y screen off Y lo mismo Estas opciones No las podemos utilizar Porque son de pago Y la animación Del screen off O sea la animación Al apagar la pantalla Es otra opción De pago Simplemente para que Todas estas cosas Que os he dicho De las animaciones Surjan en efecto Hay que darle a la opción Apply Y nada más De aquí tenemos Una opción para el lenguaje Donde Voy a probar De ponerlo en español No, no tenemos en español Y ya era raro Si no ya lo hubiera puesto antes Si no Bueno Pues eso Tenemos la opción de idiomas Diferentes idiomas Y la opción de vibrar Cuando la pantalla Se apaga Turbo Wake Lock Que es para que La aplicación Vaya súper rápido Al bloquear Y show notificación Icon En la pantalla O sea aquí Eso es lo que a mí Me jode un poquito Así que Si lo quito de aquí Tampoco me deja Porque es una aplicación Que lo que quiere Es que compremos Su versión de pago Que tan solo vale 1,99 euros Y yo lo recomendaría Ya que es una de las aplicaciones Más sencillas Más completas Y que mejor funciona Vamos a acabar Bloqueando Bloqueando Desbloqueando Cogiendo el terminal Con la mano Se acaba de apagar Vamos a desbloquear Otra vez con la mano Y ahora Simplemente Después de mirar La aplicación Al dejarlo en la mesa Se tendría que bloquear Lo que ya os digo Que hay poco recorrido ¿Veis? Como si hago el gesto Un poco más brusco Se acaba de bloquear Bueno, lo dicho SmartScreen Es una aplicación Sensacional Que os va a encantar Para vuestro Android Y que desde aquí Android 6 Os la recomiendo Desde aquí Desde la i de información Vais a acceder Al post de Android 6 Donde os doy más detalles De la aplicación Y donde os dejo Enlace directo Para la descarga De la aplicación Directamente Desde el Play Store Voy a dejar Para que descarguéis La versión gratuita Y la versión pro Para todo aquel Que lo considere Oportuno Y como siempre os digo Acordaros De dar un buen like A este vídeo Un buen me gusta Si os ha gustado Si os gustan Nuestros consejos Sobre todo Para que la comunidad Android 6 Siga creciendo día a día Y siga pudiendo Contar Con estos Sabios consejos Que os intentamos dar Día tras día